Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Toda mi vida he ofrecido, siempre un sentimiento Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti